Bendiciones, soy Bungie, nos trae noticias en el Esta Semana en Bungie. Vamos allá. Comenzando con las noticias, tenemos a Saint Mens, la semana básicamente les preguntó a DMG y Cosmo sobre la razón por la cual las armas de Banshee no tenían masterwork, no tenían obra maestra, y eso incluye pues todas las armas de esta semana en particular. Aparentemente es un bug, como veis Cosmo respondió y esto será arreglado en la próxima actualización. Esperar que esto sea solucionado para el martes. Como muy pronto podría ser mañana si es que lanzan una pequeña update con la hora del reinicio y chur, pero personalmente espero que sea el próximo martes 29, el cual por cierto traerá bastante contenido. Al menos una misión completamente nueva. Al margen de eso, tenemos más noticias. Otra mención importante de las noticias de esta semana es que DMG, manager de la comunidad de Bungie, nos dijo que no compráramos el cupón, el emblema del cupón de Spice Ramen. Ahora os lo muestro en español. Básicamente esto es un regalo de Bungie a nosotros el día de Bungie. El día de Bungie es el 7 de julio, así que se espera un mini-evento al respecto. Al menos algo, o sea algún momento en el que nos den ese emblema. El emblema del que hablamos es este que veis de fondo en pantalla. Un pedido clásico, ¿vale? Y no sé si es un tema que van a mencionar ahora en esta semana en Bungie porque aún no ha salido en lo que estoy mencionando esto, pero es un tema muy importante, ¿vale? O sea, no compréis, ¿vale? 100% porque esto no es, o sea, esto es gratis básicamente. Aún no lo han lanzado, pero es gratis, ¿vale? Así que no perdáis el dinero. Por otra parte, aquí en Reddit Cosmo respondió a un usuario diciendo que no era intencional el 3%, ¿vale? El bug, ¿vale? De Simil del Sueño, ¿vale? Que es uno de los mejores fusiles de fusión lineales, o al menos debería serlo, sobre todo teniendo en cuenta que es exótico. El caso es que ha habido un bug esta temporada, ¿vale? Y no se aplicaron los cambios correctamente, ¿vale? Es decir, que cuando lo actualicen, ¿vale? Básicamente va a pegar mucho más fuerte los tiros de precisión, pero considerablemente más fuertes. Entonces, estos cambios llegarán con una actualización, pronto, el próximo mes, es decir, a principios de julio, por lo que nos dicen, que las malas noticias es que no lo van a bufear al 15%, como prometieron. Dice que parece que el aumento será de un 16,5% sobre el de la temporada pasada, ¿vale? Sobre cómo estaba la temporada pasada. De todos modos, son buenas noticias para Simil del Sueño, ¿vale? O sea, definitivamente está bugueado, ¿vale? Y definitivamente tendría que estar siendo más usado, ¿vale? Así que en cuanto arreglen esto a principios del próximo mes, quizás para cuando hagan esa actualización del día de Bungie, que es el 7 de julio, a principios de julio, ¿no? Pues ya solucionarán este problema. Ahora, pasando a esta semana en Bungie, comenzamos con este título, ¿vale? En el que para empezar hacen, bueno, responden un poco a la influencia poseída que ha habido en la torre, pero es que hay que decir que parece que estén todos simulados. Quiero decir, ni Zabala ni ninguno de los NPC están reaccionando a lo que está ocurriendo, es como si fueran o parte de las simulaciones, en plan, creo que han fallado un poquillo ahí, creo que Zabala tendría que haber dicho algo. De cualquier modo, así, o sea, las cosas se están escalando y la próxima semana, como os he dicho en el vídeo de hoy anteriormente, espero que las cosas lleguen al máximo, al clímax máximo. Bueno, ya hablé de eso al detalle, ¿vale? También nos recuerdan el regreso de los saltos de Gran Maestro que ha habido esta semana y que podéis haceros con enchufe número uno, ¿vale? El fusil de fusión en versión adepto, experto, si es que lo completáis en Gran Maestro. Luego, tenemos el regreso de todas las armas de la luna que faltaban, que son estas que veis de fondo en pantalla, el automático, el cañón de mano, la escopeta y el lanzagranadas. Y luego también tenemos el automático, francotirador y espada de Ciudad Unérica. No sé si con esto se llegaban a completar todos, ¿vale? Pero todas estas armas estarán disponibles, ¿vale? Para volver a obtener en plan con nivel máximo, ¿vale? Y con nuevas ventajas a partir del 7 del 6. Perdón, del 6 del 7, es que como está en inglés está al revés, pero sí, del 6 de julio, ¿vale? Del próximo mes. Ese día es el día que llega Solsticio de Héroes también, ¿vale? Habrá una gran actualización y como veis, una de las cosas que añadirán serán estas armas de la luna y de Ciudad Unérica que regresarán, ¿vale? Así que genial. Luego pasamos al estandarte de hierro. Este regresa el próximo martes 29, ¿vale? Y como os digo, ese martes 29 va a estar lleno de emoción, ¿vale? No por el estandarte de hierro precisamente, sino por la historia, ¿vale? Que parece que llegará a su clímax este martes. Es probable que siga escalando, ¿vale? Pero en plan el pico que vamos a alcanzar creo que llegará este martes, ¿vale? No solo por lo que esperamos en términos de historia, es decir, la guerra que hay actualmente en la vanguardia entre, bueno, la vanguardia y Lakshmi, también por Talvex que ha creado Lakshmi y con el cual había varios problemas, ¿vale? Impidieron una invasión por los pelos. Luego, por otra parte, está lo que está ocurriendo en la ciudad, ¿vale? La influencia de los poseídos, Curia Sabazún, hay muchas cosas en juego y este martes va a ocurrir algo grande, así que muy atentos. Pero como veis también regresa a estandarte y nos dicen que no será la última oportunidad que tengamos de jugar estandarte, ¿vale? Que regresará más tarde esta temporada. Os recuerdo, por cierto, que la escopeta caminante de RIS y la ametralladora son capaces de sacar llamas si las tenéis equipadas durante el estandarte mientras tenéis las tres banderas capturadas. Pequeño detalle, ya os lo mencioné recientemente. Pero no sé por qué los vídeos no se comparten bien, pinche YouTube. De cualquier modo, luego pasamos a una serie de errores que están investigando, ¿vale? Relacionados con la Bungie Store y el sistema de recompensas. También una actualización al framerate de PC, ¿vale? Luego también tenemos algunos errores conocidos que están investigando, aún no están resueltos, pero están en ello. Cualquiera de estos temas que queráis investigar del detalle, tendréis link abajo en la descripción. Pero por ahora terminamos con el esta semana de Bungie. Es particularmente corto este, pero también bastante interesante y revelador, pues el montón de armas que regresan. Y sí, muchas veces terminan con fotos de gatos y ahí tenéis una. Por otra parte, y esto es importantísimo, id corriendo a ver a Ada 1. Como veis, tiene el modificador Furia del Estratega. En mi opinión, de los mejores modificadores del Estratega. Esto está dedicado a las células del Estratega y como veis, añade daño solar adicional a las explosiones. Es muy notable. Como veis, consume 5 de energía, así que no es un mod nada tonto. Es muy importante. Y no solo por la cantidad de daño que causa, sino porque también puede romper escudos con el daño solar. También causa daño adicional, es decir, con el tiempo. Y además de eso, también lo puedes juntar con el modificador Ira de Rasputin. Ese te permite, ahí lo tenéis, te permite generar células con el daño solar. Es decir, que si tienes furia y este modificador, puedes generar células tan solo con explotar células, porque generan daño solar y si matan con ese daño, más células. Es algo que uso mucho. Luego tenemos este otro mod, va genial también para añadir al combo. Ira Rasputin, Furia Rasputin, las células que os he mostrado. Este no lo uso nunca. Alcance global es imprescindible. Lo tenéis que usar siempre. En mi opinión, es súper necesario para sacar repartido al resto de mods. Y ahí tenéis Furia del Estratega, como os digo, súper recomendado. O sea, yo los tengo todos equipados siempre para sacarle súper partida a eso, hasta que lo merecen, al menos. Así que no olvidéis sacar repartido y a por ello. Compartidlo con la squadra y el clan también. Ahora, aunque Bungie se lo tenga callado, porque es que no lo ha dicho muy públicamente, es decir, directamente a nosotros. En el podcast de Firing Range, tendréis link abajo en la descripción, Kevin James de Bungie nos confirmó que muy pronto, pero que muy pronto, y con eso probablemente se refieran o a este martes 29, que habrá una actualización, o al próximo martes 6 de julio, que como veis también vienen las armas de la luna y demás, mejorarán los cañones de mano, los exploradores y las ametralladoras, en PV en particular. Y es decir, los van a dejar casi antes de Shadowkeep. Es decir, van a ser tan buenos como casi antes del nerfeo que les pegaron con Shadowkeep. Y eso es mucho decir. Es muchísimo decir. Es decir, van a merecer muchísimo la pena. Así que mucho ojo a los cañones de mano, mucho ojo a los exploradores y ametralladoras, porque muy pronto se viene una gran update. Aún no lo han dicho así directamente, pero como os digo, en este podcast se lo mencionaron, o sea que es muy importante tener eso en cuenta. Pasamos rapidísimamente por esta semana en Bungie para comentaros que la próxima semana, este próximo martes, tenemos estos exóticos. Esto es algo que os voy a mencionar súper rápidamente y que os voy a mencionar rapidísimamente de vez en cuando, porque si no lo sabéis, en esta página podéis ver todo lo que viene en Neververse en una temporada. Lo único que no podéis ver son cosas como lo del evento de solsticio de héroes, algunas cosidades que se ven más tarde cuando actualizan el juego. Pero podéis ver cosas muy importantes como lo que es exclusivo de plata, este símbolo de la plata, es que es exclusivo por plata durante esta temporada al menos. La próxima temporada igual lo puedes comprar por polvo. Pero esto es una página muy importante en mi opinión, si os interesa no tirar el dinero en cuanto a plata y también ahorrar el polvo por si queréis comprar algo en particular, ponle que este ornamento que viene en la última semana. Así que os dejaré el link abajo en la descripción. Y por cierto, además de una misión completamente única, es decir, que aún no hemos jugado, que llegará la próxima semana. Esta también incluirá un triunfo que pide completarla solo y sin morir y nos recompensará con la carcasa Ceroneiro, esta carcasa exótica. O sea, como os digo, la próxima misión es muy importante, incluye este triunfo de hacerlo solo y sin morir. Hemos visto otras que nos pide completarlo solo o sin morir, pero solo y sin morir es de las misiones guapas. Y creo que esta vendría a ser como la equivalente a un presagio a un heraldo. Esta temporada han hecho muchísimas distintas misiones, pero creo que sí, creo que esa será la definitiva. Así que mucho ojo a eso y como mínimo nos llevaremos este exótico si lo hacemos solo y sin morir, que lo sepáis. Con eso, ahora sí terminamos las noticias. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya un muy buen día. Espero que os vaya bien la vida. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro si vas a checarlo, porque es que en YouTube no los comparto. Si no lo sabes, en fin, vete a checarar vídeos. Chao. Que vaya bien. Adiós. Chau.